El periodismo clásico Nos lanzamos a la aventura de ser periodistas viendo películas como Primera Plana, por ejemplo, o Todos los hombres del presidente. Y creo que este escenario refleja un poquito ese espíritu del periodismo de toda la vida. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Quiero que mi aportación vaya a la Fundación Fundela, que se dedica precisamente a promover la investigación contra esa enfermedad tan terrible que es el EDA. Y espero que con esta aportación puedan seguir adelante con su trabajo. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.